Defensa de bienes, Delcy Rodríguez junto a trabajadores petroleros rechazó lo que considera robo de circo por parte de Estados Unidos. Respeto, Juan Guaidó denunció que funcionarios del FAES estuvieron en la residencia de su esposa. Cumbre Internacional, Uruguay y México buscan salida diplomática para situación venezolana. Recordatorio, periodistas extranjeros que quieran cubrir situación en Venezuela deben obtener permiso. Solicitud, gobiernos europeos abogan por liberación de periodistas detenidos en Caracas. Disposición, Antonio Guterres, secretario nacional de la ONU respondió carta enviada por Juan Guaidó para solicitar ayuda humanitaria. Detenciones, ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol informó que fue desarticulada banda de presuntos terroristas. Congelados, 11 muertos es el saldo de altas temperaturas en Estados Unidos. Error, Ariana Grande está arrepentida de haberse tatuado la mano. Noticiero Venevisión, información justa y balanceada. Amigos, sean todos bienvenidos a la presente emisión de su noticiero Venevisión. Néstor Brito Landa y Marieta Pucha estamos listos para iniciar el recorrido por las noticias más destacadas y lo hacemos de inmediato. Delcy Rodríguez, vicepresidenta ejecutiva de la República, afirmó que el petróleo de Venezuela es para los venezolanos. Agregó que lo que hizo el gobierno norteamericano con Cidgo es un robo por lo que exhortó a los trabajadores de PDVSA a defender los activos de la industria de hidrocarburos. Liz Flores nos reporta. La marcha de los trabajadores de la industria petrolera en respaldo al gobierno de Nicolás Maduro, primer mandatario nacional, llegó hasta Miraflores. Allí fueron recibidos por Delcy Rodríguez, quien aseguró que por más guerra económica, bloqueo financiero y comercial, seguirán resteados con la defensa del petróleo venezolano. Se han quitado todas las máscaras, porque desde Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, de su vicepresidente, el dislocado Mike Pence, desde el jefe de seguridad nacional, John Bolton, todos sin excepción, han dicho que vienen por el petróleo de Venezuela. ¿Y cuál es nuestra respuesta? Fuera de las manos de los yanquis de la industria petrolera, no volverán a gobernar a Venezuela, ni volverán tampoco a llevarse nuestro petróleo. Lo que se ha hecho con Cidgo es un despojo imperial, es un robo de nuestros activos. ¿Y quién puede que venezolano pueda aplaudir que nos roben nuestros recursos y nuestros activos, sino unos apátridas vendidos? ¿Quién puede aplaudir eso? ¿Creen que Venezuela va a permitir eso? Aquí está la respuesta. La vicepresidenta ejecutiva de la República exhortó a los trabajadores a gobernar el proceso de producción en la industria petrolera. En cada puesto de trabajo, que si hay al menos un infiltrado de esas cúpulas traidoras y corruptas, al menos uno sepamos dónde está para que no impida, no boicotee la producción nacional. Es una orden que les ha dado el imperio, atacar a PDVSA, boicotearla, incendiar sus pozos, que no se produzca. Y la contraorden bolivariana que ha dado nuestro jefe de Estado es producir, producir y producir. Ahí los derrotaremos. Se inventaron toda esta payasada de autoproclamado. A quien primero le conocimos la espalda antes que la cara. Primero dio la espalda antes que la cara. Venezuela no lo vamos a permitir. Ni autoproclamado, ni payasos, ni títeres lo vamos a permitir. Aquí hay un llamado muy claro. Es a trabajar por Venezuela. Es a trabajar por la producción petrolera, gasífera, petroquímica. Delcy Rodríguez, vicepresidenta ejecutiva de la República, dijo que Venezuela vive un momento difícil, pero destacó que para el equipo de gobierno del presidente de la República, Nicolás Maduro, es un honor luchar por la independencia y la soberanía de Venezuela, como lo hicieron hace 200 años los libertadores. Agregó que seguirán confrontando la intervención de Estados Unidos en los asuntos internos de Venezuela. Desde el Palacio de Miraflores, Liz Flores, Noticiero, Benevisión. Juan Guaidó exigió respeto a su familia tras denunciar que funcionarios del FAES, de la Policía Nacional Bolivariana, estuvieron en la residencia de los padres de su esposa, Fabiana Rosales, e hicieron preguntas sobre ella. Manuel Covela nos ofrece los detalles. Guaidó señaló que cuatro efectivos del cuerpo policial ejecutaron la acción en el inmueble ubicado en la urbanización Santa Fe, aquí en Caracas. Dijo que la respuesta de los vecinos hizo que los funcionarios se retiraran. Miembros del FAES se acercaron, imprimieron dos motos, luego una camioneta blanca sin identificación, se acercaron a la caseta de vigilancia a preguntar por Fabiana, por nuestra familia, que eran miembros de seguridad, que estaban buscando información, que si estaba aquí. Denunció la presencia del FAES en la residencia familiar, mientras participaba en la presentación del Plan País en la Universidad Central de Venezuela. Minutos antes agradeció la resolución que aprobó el Parlamento Europeo sobre la situación política de Venezuela. Lo discutí con el presidente del Europarlamento, el diputado Tajani. Hoy luego de la aprobación, no fue algo simbólico y diplomático, no señor, fue para seguir ejerciendo competencias y ya hablamos de la cooperación venezolana con Europa para poder avanzar en rescatar nuestros bienes, en lograr la ayuda humanitaria y muchos otros elementos. Envió también un mensaje a los países que proponen el diálogo como solución para Venezuela. No es hacer todas las buenas gestiones para lograr un diálogo, no. No confundamos el vehículo con el objetivo. Yo invito a todos estos países del mundo que quieren colaborar con la crisis venezolana, que digan, haremos todos nuestros esfuerzos para lograr la solución política a la crisis que vive Venezuela. Guaidó pidió a los diputados a la Asamblea Nacional que difundan y expliquen los detalles del Plan País en todo el territorio nacional durante la realización de asambleas populares y cabildos abiertos. En el auditorio de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UCB, Manuel Covela, Noticiero Benevisión. La Policía Nacional desmintió la presencia de funcionarios de ese organismo en Santa Fe. A través de Twitter, el comandante general de la Policía Nacional General de División, Carlos Pérez Zampueda, afirmó que era totalmente falso que el FAES estuviera en Santa Fe buscando a la familia del diputado Juan Guaidó. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, rechazó la propuesta del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, de formar parte de un grupo de contacto internacional de países europeos y latinoamericanos sobre la crisis en Venezuela. En rueda de prensa, tras una reunión bilateral, el mandatario mexicano insistió en apostar por un diálogo como primer paso para intentar solventar la crisis venezolana. Nosotros estamos por el diálogo, estamos por llegar a acuerdos sin el uso de la fuerza, estamos por la no violencia. En eso creo que coincidimos y estaríamos hasta en condiciones de participar. Si se nos solicita para que puedan sentarse las dos partes en conflicto y dialogar sin condiciones, siempre el diálogo deja buenos resultados. López Obrador también mostró su rechazo a involucrarse en asuntos internos de otros países. Luego de la detención de varios periodistas extranjeros en Venezuela, el canciller Jorge Arreaza informó que estos habrían ingresado al país de forma irregular. A través de su cuenta en Twitter, el ministro de Relaciones Exteriores indicó que algunos periodistas extranjeros ingresaron al país sin cumplir previamente con la respectiva solicitud del permiso de trabajo en los consulados. Señaló que varios han tratado de acceder al Palacio Presidencial sin acreditación. En otro mensaje agregó que como en cualquier país del mundo, los periodistas no pueden autoasignarse una acreditación. Recordó que medios y agencias internacionales saben que para evitar inconvenientes innecesarios deben realizar los trámites indispensables en los consulados previo al viaje al país. Por último, calificó de inaudito e irresponsable que medios de comunicación envíen periodistas sin cumplir con los requisitos mínimos previos que exige la ley de Venezuela para luego ser parte de un escándalo mediático al que señaló se suman sus gobiernos. El secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, Marco Ruiz, denunció que en enero de este año se registraron 40 agresiones a la prensa, 19 detenciones en su mayoría contra corresponsales internacionales. Maola Aldana nos cuenta más. Desde las inmediaciones de la sede de la agencia EFE en Caracas exigieron respeto al ejercicio periodístico. El CNTP cuestionó que muchas solicitudes de permiso no le han sido respondidas a algunos periodistas extranjeros. 19 detenciones han ocurrido en lo que va de año 2019, es decir, en un mes. La mayoría de estas detenciones contra periodistas internacionales, corresponsales internacionales o también trabajadores de medios internacionales. Al día de hoy están resueltas buena parte de ellas, sin embargo, nosotros igualmente rechazamos estas detenciones que son privaciones ilegítimas de la libertad. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa entregó ante la sede de las Naciones Unidas en Caracas un escrito donde denuncia las situaciones que vivieron algunos periodistas nacionales e internacionales en las últimas horas en el país. Es un llamado a través de la oficina del Programa Nacional de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, para que de nuevo volteen su mirada sobre Venezuela y sean cada vez más severos con el cumplimiento, repito, de todos aquellos acuerdos y tratados que en este sentido ha firmado el Estado venezolano y de los que debe hacerse responsables. Marco Ruiz aseguró que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa seguirá luchando para que se le respete el derecho al trabajo a periodistas nacionales e internacionales en nuestro país. Mauli Aldana, Noticiero, Benevisión. Uruguay y México, países que decidieron adoptar una posición neutral frente a la crisis en Venezuela, convocaron para el próximo 7 de febrero a una conferencia internacional. Ante la tensión que vive la nación, la ciudad de Montevideo acogerá esta reunión a fin de discutir una salida diplomática para la crisis en Venezuela, en la que participarán representantes de más de 10 países y organismos internacionales. Según una nota oficial de la Cancillería Uruguaya, el propósito de la conferencia es sentar las bases para un nuevo mecanismo de diálogo que con la inclusión de todas las fuerzas venezolanas permita devolver la estabilidad y la paz en el país. El texto añade que Uruguay y México han adoptado una posición de no intervención a la vez que han expresado su preocupación por la situación de los derechos humanos en Venezuela. La Unión Europea exigió la liberación de todos los periodistas detenidos en Venezuela durante los hechos de los últimos días. Desde la Unión Europea existe claramente la solicitud de soltar a cualquier periodista que esté detenido o haya sido detenido sin ninguna razón. Creemos firmemente que todos los periodistas deben ejercer sus deberes, sus responsabilidades y derechos en el ejercicio de su trabajo. Tres periodistas de la agencia de Noticias F ya fueron liberados y podrán seguir trabajando en Venezuela. El gobierno de Rusia advirtió que continúa en riesgo de un conflicto armado de envergadura en Venezuela y expresó su disposición a mediar para superar la crisis en el país. La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zajarova, afirmó que lamentablemente no se puede decir que el peligro de un conflicto armado de envergadura haya desaparecido. La diplomática agregó que Rusia está dispuesta a sumarse a mecanismos de mediación o consulta que sean aceptados por las partes venezolanas. También saludó la disposición de Nicolás Maduro para aceptar esfuerzos internacionales en ese sentido. La canciller rusa denunció que Juan Guaidó llama abiertamente a las Fuerzas Armadas venezolanas a dar un golpe de Estado. El Estado acusó a los patrocinadores occidentales de la oposición venezolana y al gobierno de Estados Unidos de atentar públicamente esa línea que calificó como destructiva. La portavoz de Exteriores advirtió que las sanciones de Estados Unidos al sector petrolero venezolano son un camino directo a la catástrofe, incluida la ecológica. Y el Europarlamento celebró una sesión extraordinaria en la que se pronunciaron sobre la situación política en Venezuela. El Parlamento Europeo reconoce a Juan Guaidó como legítimo presidente interino de Venezuela. La Eurocámara aprobó la resolución con 439 votos a favor, 104 en contra y 88 abstenciones. ...condenar cualquier intento o propuesta que implique violencia, escalada militar, decía el comisario, o el uso de las armas para una supuesta solución de la crisis venezolana. Cuando se trata de defender los derechos humanos, la libertad y la democracia de Europa no puede ser neutral ni equidistante. De esta manera, el Parlamento Europeo se convierte en la primera institución europea que asume posición con respecto a la situación política en Venezuela. El gobierno británico no respalda tomar sanciones a nivel europeo contra Venezuela como país para no agravar la situación humanitaria, pero sí contra ciertos funcionarios del gobierno nacional. A juicio del canciller Jeremy Holmes, sería eficaz aplicar sanciones a funcionarios del gobierno venezolano individualmente. Este jueves, los ministros de Relaciones Exteriores de la Unión Europea celebran una reunión informal en Bucarest, en la que será discutida la situación de Venezuela. El gobierno británico mostró su interés por la realización de elecciones en Venezuela para solventar la crisis por la que atraviesa el país. Y el ministro de Exteriores y Cooperación de España, Joseph Borrell, confirmó que el próximo lunes su país respaldará oficialmente las acciones de Juan Guaidó. Borrell destacó que esta medida se produciría al cumplirse el plazo de ocho días designado por el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y otros países de la Unión Europea para la convocatoria de elecciones en Venezuela. Por otra parte, el jefe de la diplomacia española indicó que la próxima semana se va a formalizar la creación del grupo de contacto que la comunidad europea quiere impulsar para Venezuela y señaló que probablemente se realiza una reunión ministerial de los países que lo van a conformar. Resaltó que no será un grupo para mediar, sino para impulsar y ayudar a crear las condiciones para que la celebración de comicios presidenciales. Antonio Guterres, secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, respondió la carta enviada por Juan Guaidó para solicitar una posible ayuda humanitaria. La información fue ofrecida por Stephen Duyarrick, portavoz de ese organismo, quien expresó que la ONU está dispuesta a aumentar sus actividades ya realizadas en materia de asistencia humanitaria en las áreas que sean necesarias, pero que requiere del consentimiento y cooperación del gobierno venezolano. Asimismo, Stephen Duyarrick aseveró que en la misiva enviada a Juan Guaidó, se le recordó que la secretaría general no reconoce a gobiernos ni a mandatarios y que esa es una prerrogativa de los estados miembros del organismo internacional. El ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, anunció que fue desarticulada una banda de exmilitares contratados desde Colombia para cometer asesinatos contra líderes políticos y orquestar un plan contra el gobierno nacional. Nelcio Viedo nos cuenta que fueron detenidas cinco personas. Reverol detalló que entre los detenidos se encuentra el suboficial de la Fuerza Armada Nacional, Miguel Ambrosio Salcedo, quien es acusado de encabezar el reclutamiento de funcionarios para cometer los homicidios selectivos. Este terrorista manifestó que había sido contactado por un grupo de militares desertores y mercenarios para cometer dichos actos terroristas, suministrando la ubicación de uno de ellos en San Antonio de los Altos, Estado Miranda. Inmediatamente, nuestros grupos de captura de los organismos de seguridad se dirigen al lugar y logran el día domingo 27 la captura e identificación del primer teniente retirado Alberto Salazar Cabañas, alias Pancho, de 43 años de edad, oficial desertor del ejército bolivariano, dado de baja en el año 2013, quien trabajaba como mercenario para la oligarquía colombiana. Había ingresado la noche anterior desde la República de Colombia por los Caminos Verdes en compañía de dos oficiales desertores de la Armada Bolivariana, ya plenamente identificados y en su búsqueda. Aseveró que los detenidos tienen vinculación con el intento de magnicidio el pasado 4 de agosto de 2018. También fueron detenidos el coronel retirado Osvaldo García Palomo, José Acevedo Montañez y Antonio José Iavia Chela Barrios. Con las investigaciones realizadas a esta hora, no queda duda de la participación directa en el magnicidio frustrado contra el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro, de la inteligencia colombiana, la CIA y el prófugo de la justicia, Julio Borges, alias Quinto. Indicó que cerca del túnel del Paraíso, este 30 de enero, en un intercambio de disparos, fueron ultimados dos presuntos delincuentes, quienes se habrían hecho pasar por funcionarios de la FAES para generar falsos positivos. Señaló que cuatro personas se dieron a la fuga y en el lugar estalló una granada. El mayor general, Néstor Reveroli, hizo énfasis en que esta investigación apenas comienza. Destacó que están haciendo análisis de los teléfonos y que muchos de los detenidos dieron información importante, así que no descartan nuevas detenciones. Desde el Ministerio de Interior, Justicia y Paz, Néstor Oviedo, Noticiero, Benevisión. La Asociación de la Prensa Extranjera en Venezuela rechaza las recientes detenciones y deportaciones contra la prensa nacional e internacional, demanda su liberación. El comunicado de la Apex sostiene que el esfuerzo periodístico se propone presentar los puntos de vista, antecedentes y detalles de acontecimientos a través de las voces de sus propios protagonistas en resguardo al valor del periodismo libre y de los medios de comunicación, piezas fundamentales para el ejercicio democrático y el debate de ideas. La Apex rechaza las violaciones a los derechos humanos contra periodistas y ataques a la libertad de expresión. Al menos 11 personas han muerto y otros 210 millones de ciudadanos se han visto afectados en Estados Unidos a causa de una ola de frío extremo que ha alcanzado temperaturas entre 39 y 45 grados bajo cero. Según el Servicio Meteorológico Nacional Estadounidense, las zonas más afectadas han sido las del Medio Oeste, donde se han multiplicado los casos de congelamiento e hipotermia en las salas de emergencia de los hospitales. Sin embargo, esperan que durante los próximos días las temperaturas se suavicen ligeramente. Por su parte, las autoridades exhortan a las personas a mantenerse abrigadas y a no descuidarse ante lo que es considerado por los expertos como el aire más frío soportado en una generación. Tiempo de realizar nuestra primera pausa en su noticiero, Benevisión. Amigos, regresamos con más información. Juan Pablo López, niño recién nacido, requiere con carácter de urgencia surfactante pulmonar. Quienes puedan colaborar, favor comunicarse al 0426-299-6700. Recuerde, las colaboraciones son gratuitas, no acepte realizar pago alguno. Noticiero, Benevisión. Información justa y balanceada. Amigos, continuamos con las informaciones. El presidente de Petróleos de Venezuela, Manuel Quevedo, denunció que Estados Unidos ha pretendido robar Citgo a través de lo que calificó como una acción belicista. El ministro expresó durante una movilización de los trabajadores petroleros que Citgo es una empresa al servicio de los venezolanos. Citgo es del pueblo. Han tomado una decisión unilateral, arbitraria, que ha sido prácticamente un robo de Citgo. Citgo es una empresa con capital venezolano, que tiene refinería, tres refinerías, más de 4.000 estaciones de servicio que asisten al consumidor norteamericano. Y el gobierno de los Estados Unidos ha pretendido robarla a través de una acción belicista. Quevedo acusó a Juan Guaidó de ejecutar un golpe de Estado en el país. Pidió a todos los trabajadores de PDVSA a mantenerse en vigilia luego de las sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos. Con propuestas orientadas a lograr la estabilización económica del país, dirigentes de oposición, académicos y representantes de la sociedad civil presentaron el Plan País. El auditorio de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UCB fue el escenario en el que los promotores del programa explicaron las vertientes sociales, económicas e hidrocarburos. Insistieron en que la prioridad es incrementar el abastecimiento de alimentos y medicinas. Tiene que ver con garantizar el abastecimiento de al menos 12 productos que son esenciales en la dieta del venezolano. Y que según los nutricionistas y las hojas de balance de alimentos que se tienen, por lo menos el 73% de los requerimientos proteicos calóricos estarían en la disponibilidad de esos 12 productos. El plan también propone la recuperación de los servicios básicos. Un Estado que invierta más en la salud, que invierta más en la educación, que invierta más en la infraestructura física, que invierta más en los puertos, en la carretera y en la seguridad personal. Con relación al área petrolera, el Plan País indica que la inversión en la industria es clave para la recuperación de la producción. Van a necesitar en una cifra alrededor de los 25 a 30 mil millones de dólares entre inversión y gastos por año. Y durante los próximos cinco años podríamos alcanzar por esa vía unos 3 millones de barriles diarios. En siete años, con inversiones de esa naturaleza, podríamos recuperar la producción que teníamos hace 20 años. El Plan País también incluye propuestas para seguridad ciudadana y gobernabilidad. El presidente del Tribunal Supremo de Justicia, magistrado Michael Moreno, inauguró este jueves la Sala Especial para los Conductores y el Personal de Seguridad que elabora en el Alto Juzgado Venezolano. Moreno expresó que la institución busca asegurar espacios modernos y dignos para los prestadores de servicio del Poder Judicial y por ello impulsa constantemente el reacondicionamiento de las sedes con el fin de optimizar la prestación de un servicio eficaz y de calidad. El diputado a la Asamblea Nacional, Jorge Millán, aseguró que el Plan País propone una disciplina económica para buscar solución a los problemas por los que atraviesa la nación. Un plan que resolverá los problemas macroeconómicos y económicos del país garantizará ingresos adecuados a los venezolanos. Para ello, obviamente que hay que tomar las medidas necesarias de un subsidio directo al ciudadano para que el ciudadano pueda resolver. Expresó que las medidas de carácter económico presentadas en el denominado Plan País priorizarán la creación de empleos. Es una política que beneficia tanto a ciudadanos como a empresarios porque no hay empresarios que puedan montar un negocio hoy en Venezuela con una capacidad tan mermada de consumo. Esto va a reactivar la capacidad adquisitiva de los venezolanos que van a buscar bienes, eso va a reactivar el aparato productivo nacional. El Ministerio de Agricultura y Tierras, Wilmar Castro Soteldo, aseguró que pese a las sanciones económicas internacionales garantizarán el suministro de materia prima importada requeridas para la producción de aceite en el Estado portuguesa. Nuestro compañero Emanuel Sereno con los detalles. El Ministro de Agricultura y Tierras, Wilmar Castro Soteldo, inspeccionó la puesta en funcionamiento de una planta de extracción de aceite en el municipio Araure del Estado portuguesa, con el cual se espera un incremento en la producción de este rubro. Nosotros facilitarle el acceso a divisas para que esta inversión, así como lo señaló, que fue un crédito en divisas que el Estado otorgó en ese momento, está sembrado completamente en un 100% acá en el Estado portugués. Esta planta productora de aceite comestible recibió desde el Ejecutivo Nacional parte de los recursos económicos requeridos para su ampliación. Todos los días producimos alimentos, producimos alimentos para el bienestar, para garantizar la comida de todos los portugueses y, por supuesto, de todos los venezolanos. Se espera a corto plazo un incremento considerable en la distribución de aceite de soya y girasol producido desde esta entidad llanera para mejorar el abastecimiento regional y nacional. Desde el Estado portugués, Emanuel Sereno, Noticiero, Benevisión. Antonio Ecarri, presidente ejecutivo de la Fundación Arturo Uslar Pietri, presentó propuestas concretas que deberían ponerse en marcha para enfrentar la crisis que vive el país. En primer término, propone privatizar la industria petrolera venezolana. Hay que producir petróleo ya, sin complejos, llamando a las empresas transnacionales especializadas más competentes para levantar nuestra producción de petróleo sin ningún complejo. Ecarri también señaló que hay que eliminar el control de cambio y el de precios. Segunda medida, además de eliminar el control de cambio. Vamos al segundo. Necesitamos eliminar el control de precios. Necesitamos abrirle la posibilidad a los venezolanos para que puedan generar sus fuerzas creadoras, liberarlos de los yugos burocráticos. Ecarri también considera necesario mejorar el suministro de medicamentos en el país. Y el alcalde del municipio Maracaibo, Willy Casanova, anunció que el 60% de la población maravina está recibiendo el servicio de agua por tubería. Aseguró textualmente que para el fin de semana el bombeo se normalizará. Jenny Soto con el reporte. El alcalde de Maracaibo expresó que continúan los trabajos de reparación y mantenimiento en Tulé para garantizar que llegue el vital líquido a toda la población. El día martes, en la tarde, ya comenzó a triplicar la cantidad de agua que teníamos hasta ese día. Nosotros creemos que hasta el momento cerca del 60% de la población tiene agua por tubería. Bueno, la parte norte, que todavía está bastante afectada, creemos que el día viernes ya se regulariza, el día de mañana se comienza a regularizar. Recordar que comienza el bombeo y bueno, son más o menos 12 horas para que pueda llegar a las tuberías. Casanova entregó adjudicaciones de locales a comerciantes formales en el mercado Simón Bolívar. A 102 comerciantes informales que hoy pasan a ser comerciantes formales en la ciudad, a los cuales la alcaldía de Maracaibo, que es ahora dueña, propietaria de los locales, le va, digamos, a hacer la asignación para el arrendamiento del mismo y para que puedan prestar un servicio a la comunidad. Casanova reiteró que todos los billetes del cono monetario vigente deben ser aceptados en los comercios, por lo que aseguró que continuarán los controles para evitar irregularidades en el centro de la ciudad. Desde el estado Zulia, Jenny Soto, Noticiero Benevisión. Los representantes de los gremios profesionales y técnicos de Venezuela manifestaron su respaldo. Juan Guaidó, Euclides Sotillo nos cuenta más. Los líderes de los distintos gremios profesionales del país expresaron estar unidos en la defensa de la Constitución, la democracia y los derechos humanos. La Confederación Médica Latino, Iberoamericana y del Caribe, desde entonces, está en esa prédica de ayuda humanitaria a Venezuela, porque apenas tenemos, si acaso, el 3% de insumos y medicamentos en los hospitales. Anunciaron tener listo un plan integral para la recuperación económica de la nación. Ya están establecidas las instrucciones, incremento de la producción petrolera, unificación cambiaria, incremento de la producción de todos los rubros en general, productividad y todas las áreas desde el punto de vista económico para enrumbar el país. Así lo declararon reunidos en la Federación Médica Venezolana, donde apoyaron la institucionalidad del Parlamento. Estos representantes de los gremios profesionales y técnicos también agradecieron el apoyo del Parlamento Europeo a Juan Guaidó. En la sede de la Federación Médica Venezolana, Euclides Sotillo, Noticiero, Previsión. Y el defensor del pueblo, Alfredo Ruiz, rechazó la petición de la UNICEF de pedir 70 millones de dólares para asistir a los niños venezolanos. Cree que los recursos deben destinarse para la compra de alimentos. Diana Vásquez tiene los detalles. Ruiz denunció que la problemática que atraviesan los niños venezolanos es el engaño bajo el cual, a su juicio, son sacados del país y tienen que regresar a través del plan gubernamental Vuelta a la Patria, además de las dificultades en el acceso al programa de alimentación escolar. Si el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia puede apoyar, de que entonces se pueda mejorar ese nivel de enlace para que lleguen los alimentos a estas zonas que pudieran tener algún problema, bienvenido entonces esa ayuda, coordinado siempre con el Ejecutivo a nivel nacional. Eso es bien importante. También negó que existan casos de reclutamiento forzoso contra menores de edad para alistamiento militar. No tenemos ninguna denuncia, lo hemos revisado en toda la sede de la Defensoría del Pueblo, lo hemos revisado con otras instituciones, es decir, ninguna familia, ningún familiar, ni padre, ni madre, ha venido a denunciar de que haya sido algún joven o algún adolescente haya sido reclutado para prestar el servicio militar. El Defensor del Pueblo participó en un encuentro con las asociaciones de padres y representantes, donde dijo, ha recibido denuncias por parte del cobro excesivo de las matrículas escolares en moneda extranjera y destacó que el programa de alimentación gubernamental, el PAE, debe ser extendido a todos los planteles educativos. Diana Vásquez, Noticiero, Benefición. El secretario de Seguridad Ciudadana del Estado Monagas, Nayade Loquivi Belmonte, negó que funcionarios de la Fuerza Armada Nacional estén reclutando a menores de edad. Nuestro compañero Alexis Abreu nos amplía los detalles de esta información. Manifestó que esto es solo una ola de rumores generada por redes sociales que tienen varios días con el objetivo de atemorizar a la población ante la situación que atraviesa el país. Nosotros en el Estado Monagas queremos desmentir categóricamente esa situación. En ningún momento algún cuerpo de seguridad ciudadana ha ido a los institutos, a las instituciones educativas, a buscar niños. Explicó que hace más de dos años hay un programa que se llama La Guardia Va a la Escuela que se cumple a través del Frente Preventivo Monagas, donde la policía, el 6CPC, Protección Civil, La ONA y bomberos asisten a las escuelas con la intención de hacer el carácter preventivo y educar a los niños y adolescentes. Tiene una actividad que se llama El Guardia Va a la Escuela. Eso lo venimos realizando desde hace muchos años, donde se le lleva al muchacho a conocer los valores, los símbolos patrios, a conocer el himno nacional, a cantarlos con ellos, para que ellos vean que aquí en Venezuela hay patriotas. Por último, el secretario de Seguridad Ciudadana en el Estado Monagas, Nayade Loquibi Belmonte, hizo un llamado a padres y representantes en no caer en las distorsiones informativas creadas por las redes sociales. Desde el Estado Monagas, Alexis Abreu, Noticiero Benevisión. Y para atender la escasez de agua potable en el municipio de Baruta, fue puesto en marcha un plan que comprende la colocación de 13 pozos subterráneos. Nuestro compañero Alberto Rebeto nos tiene todo el reporte. El alcalde de Baruta, Darwin González, detalló que el plan de aguas subterráneas es un proyecto que ya inició con los estudios de suelo y la geolocalización de 13 zonas donde se perforarán los pozos. 26 mil baruteños serán beneficiados con el plan. Pero hay zonas donde no hay nada de agua. Estamos hablando no solamente de días, sino de semanas, hasta incluso hasta de años, algunas zonas. ¿Qué hicimos con este estudio que es de agua de pozos profundos? Buscar una alternativa donde la alcaldía pueda, con lo que es la comunidad, con organismos, buscando la ayuda de la empresa privada, a generar unos pozos que van a buscar agua, más de 60 metros en la profundidad, que es el agua limpia, para poderlos introducir en lo que son las redes de distribución. Estamos hablando de hasta unos tres meses que pudiésemos tardar para implementar un pozo de agua profunda. Destacó que se iniciará una fase de consultas en las comunidades para debatir e informar sobre el proyecto a los vecinos del municipio. De Altos Visión, Alberto Rebeto, Noticiero, Benevisión. El gobernador del estado Sucre, Edwin Rojas, inspeccionó la obra en construcción de la cinta costera de Cumaná. Nuestra compañera Joan Natalice Bayos con el reporte. Estamos interviniendo cuatro kilómetros, cuatro kilómetros, una primera etapa de 1.8 kilómetros, que comprende iluminación, comprende ornato a través de la construcción de un boulevard que va desde el sector Salvador Allende hasta lo que es el monumento en la ciudad de Cumaná. A la fecha han invertido más de 20 millones de bolívares soberanos. Destacó que al potenciar el boulevard turístico, se traduciría en ingresos para la entidad. La rehabilitación del boulevard de los coctelitos en Cumaná, la construcción de muelles que permitan construir cafés, restaurantes a la orilla del mar y también la rehabilitación futura de los bloques, de los edificios. En una primera etapa, estos trabajos se ejecutarán en tres meses y se complementarán con obras en la ciudad de Carúpano, como los bulevares Santa Rosa y Colón. Desde el Estado Sucre, Joán Natalí Ceballos, Noticiero Benevisión. El gobernador del Estado Nueva Esparta, Alfredo Díaz, apuesta al Plan de Desarrollo Integral del Turismo Sostenible como herramienta para activar la economía insular durante 2019. Nuestra compañera María Marcano nos amplía los detalles. Estas declaraciones las ofreció en la entrega de su memoria y cuenta correspondiente al ejercicio fiscal del año 2018 donde reconoció que pese a las dificultades económicas, atendió las necesidades en el sector salud, educación y social. El Plan de Desarrollo del Turismo Sostenible va a ser el empuje, la palanca que va a garantizar el desarrollo y el crecimiento de todo el Estado de Nueva Esparta y, como no, de Venezuela. Los países del mundo viven del turismo. Nosotros estamos seguros que con un nuevo gobierno y con el plan que presentamos el año pasado estamos dándole paso a garantizar el crecimiento y el beneficio colectivo para todos y cada uno de los Nueva Espartanos. Asimismo, respaldó la ruta impulsada desde la Asamblea Nacional a propósito de la crisis política que enfrenta el país. En Nueva Esparta, María Marcano, Noticiero Benevisión. En el estado del Tamacura, autoridades de Cazacoima lograron la incautación de 6.800 litros de gasoil, el cual presuntamente tenía como destino Guayana. Nuestro compañero Enderson Pérez nos amplía los detalles. Durante el operativo se logró el decomiso de 34 tambores de presunto combustible gasoil en la comunidad de Piacoa. Hasta ahora no se encuentran detenidos por el suceso y se han activado los cuerpos de seguridad para dar con los responsables de estos hechos. Siguen desplegados desde anoche, siguen desplegados los cuerpos de seguridad a las 24 horas del día para combatir el flagelo de la delincuencia en nuestro municipio de Cazacoima. Cazacoima debe ser un municipio de paz, cero tolerancia al tráfico de combustible, cero tolerancia a la delincuencia organizada. El alcalde Edgar Guzmán indicó que van en procura de atrapar a las personas que se dedican a este tipo de actos ilícitos. Nosotros queremos reconocer la labor de todos los funcionarios y funcionarias adscritos a la Guardia Nacional y por supuesto a la policía municipal que están desplegados en las comunidades. La máxima autoridad aseguró que los cuerpos de seguridad se mantendrán desplegados a las 24 horas del día, esto con el objetivo de evitar el tráfico ilegal de combustible y así garantizar la seguridad ciudadana. Desde el estado del Tamacuro, Enderson Pérez, Noticiero Benevisión. Bien amigos, es momento de hacer una nueva pausa en su Noticiero Benevisión. Al regreso, reto extremo. Estrella del ciclismo desafía las alturas. Los detalles en solo minutos en lo que pasa en el mundo. Elio Quintero requiere con carácter de urgencia clopidogrel de 75 miligramos y encelín. Quienes puedan colaborar, favor comunicarse al número 0414-562-5386 o al 0424-337-4647. Paciente Alexis Contreras requiere con carácter de urgencia meropenem en ampollas de un gramo. Quienes puedan colaborar, favor comunicarse al 0414-109-9389. Julio Gómez requiere urgentemente Daivobet, Dexametasona, Betametasona y los medicamentos que aparecen en pantalla. Si desea colaborar, favor comunicarse al número 0412-302-8452. Recuerde, las colaboraciones son gratuitas. No acepte realizar pago alguno. Amigos, iniciamos nuestro recorrido internacional en Estados Unidos, donde la defensa de Joaquín El Chapo Guzmán, enjuiciado por narcotráfico, atacó la credibilidad de los testigos cooperantes del gobierno. Uno de los abogados defensores declaró ante el jurado que los testigos han mentido toda su vida y que lo hicieron nuevamente frente a ellos durante el juicio en la Corte Federal de Brooklyn, en Nueva York. La Fiscalía presentó 56 testigos, de los cuales 14 eran cooperantes del gobierno. Mientras que otros 12 tienen acuerdos con miras a una reducción de su sentencia por narcotráfico en el país norteamericano. Este jueves, la Unión Europea acordó un mecanismo financiero para esquivar los efectos de las sanciones impuestas por Estados Unidos a Irán luego de retirarse del pacto nuclear. Delegados de Francia, Alemania y Reino Unido presentaron un proyecto de nombre INSTECS que permitirá a Teherán continuar con sus actividades económicas a través de una opción de pago. Este próximo viernes, el presidente del Banco Mundial, Kim Jong-un, dejará su cargo y será reemplazado de manera interina por Cristalina Georgieva. Sin embargo, la organización continuará a la espera del presidente estadounidense Donald Trump para que analice y elija a qué candidato propondrá para dirigir la primera institución de desarrollo global. Según la Organización Mundial de la Salud, 29 niños sirios murieron del frío al sufrir de hipotermia mientras eran desplazados de su hogar en la región de Deir al Sur por los conflictos bélicos registrados en el lugar. En un comunicado, la ONU detalló que los menores se murieron tras haber caminado o viajado en camiones abiertos durante varios días y noches en el arduo frío del invierno para llegar al campo de desplazados en Alol. Este viernes, el Ejército de Liberación Nacional emitió un comunicado en el que señala como imposible elaborar un plan de retorno a Colombia para su delegación que se encuentra en Cuba durante el plazo de 15 días previsto por el presidente colombiano Iván Duque. El mandatario decidió terminar las conversaciones de paz el 18 de enero luego de un ataque del grupo paramilitar contra una academia policial que ocasionó la muerte de 21 alumnos y del atacante. El plazo de retorno fijado en los protocolos vence el sábado 2 de febrero. Y cerramos con estas impresionantes imágenes de la estrella del ciclismo escocés Chris Kyle quien pese a tener miedo a las alturas se atrevió a saltar a más de 4 metros desde un helicóptero hasta el techo del ícono del Hotel Bur al Arab en Dubái. Las condiciones del viento hicieron la hazaña que fuese más difícil de lo previsto para el joven quien solo tuvo una oportunidad de aterrizar en el aeropuerto ubicado a 210 metros de altura. Antes de ir a la pausa esta tarde la alta representante de la Unión Europea Federica Mogherini anunció la creación de un grupo de contacto internacional que tendrá como meta lograr una solución a la situación en Venezuela. Mogherini afirmó que el objetivo del grupo será ayudar a lograr una solución pacífica y democrática en Venezuela. La primera reunión se realizará la próxima semana y tienen previsto proponer un plazo de tres meses para la realización de elecciones. Hacemos una nueva pausa. Amigos, al regreso. Preparativos. Atlanta se blinda para albergar al Super Bowl. Los detalles en solo minutos. This is our clear position on global trade. Having said that. Amigos, iniciamos los deportes. Vamos a hacerlo con fútbol americano. Este domingo será el Super Bowl 2019 y los preparativos de seguridad continúan afinándose. La edición número 53 que se disputará en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta estará blindada para prevenir cualquier tipo de atentado o problema de orden público. Más de 600 empleados federales, agentes del servicio secreto, policía local, estatal, la Guardia Costera y otras agencias aportarán al menos un millar de efectivos para celebrar el mayor evento deportivo de Estados Unidos. El Mercedes Terium albergará a más de 70 mil espectadores en el partido entre los Patriots de Nueva Inglaterra y los Rams de Los Ángeles. Pasamos al Deporte Rey porque el Real Madrid venció 3 por 1 al Girona por la Copa del Rey. Nos vamos al estadio municipal de Moltilivi donde el francés Karim Benzema abrió el marcador en el minuto 27 y marcó otro tanto en el 43. Mientras que el español Pedro Porro le dio el único tanto del choque al Girona en el minuto 71. Por su parte, Marcos Lorente en el minuto 76 anotó otro gol, cerrando así el marcador a favor del equipo merengue. Y cerramos con el homenaje que el Nantes y sus hinchas se rindieron al delantero desaparecido Emiliano Sala con el partido contra el Saint-Étienne. Durante un emotivo encuentro, los miembros del Nantes calentaron con camisetas con la foto de Emiliano y jugaron con la frase Sala en la espalda. Además, se proyectó una imagen gigante del argentino en el medio del campo y los hinchas desplegaron una inmensa bandera argentina en la tribuna mientras coreaban el nombre del jugador. Bien amigos, hacemos una nueva pausa. Al regreso, nueva campaña. Selena Gomez vuelve a la industria de la moda. Los detalles con Carielis Cuadros en Estrenos y Estrellas. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Carielis Cuadros y esto es Estrenos y Estrellas. Iniciamos las noticias del mundo del espectáculo con Ariana Grande. La cantante causó un revuelo al conocerse el verdadero significado de su nuevo tatuaje. La cantante, quien hace poco decidió tatuarse para celebrar el éxito de su nuevo tema, ahora está arrepentida. Medios internacionales reseñaron que los caracteres japoneses que se tatuó significan otra cosa diferente a Siete Anillos. Al parecer, estos hacen referencia a una parrilla del país asiático. Recordemos que Grande es vegana y como era de esperarse de inmediato, sus seguidores en redes sociales hicieron miles de comentarios. Ella borró la publicación y reconoció haber olvidado un símbolo. Además, dijo que espera que se borre pronto tomando en cuenta que la piel de la mano se regenera. El videoclip de Seven Rings, publicado a mediados de enero, ha sido un éxito en YouTube y ya cuenta con más de 100 millones de vistas encabezando las listas de ventas en Estados Unidos. Seguimos con Selena Gómez, la estrella encabeza una campaña publicitaria de moda. Gómez regresa al mundo de la farándula en esta ocasión no como cantante, sino como imagen de una prestigiosa marca de ropa. Selena parece estar en excelente forma al publicar el nuevo anuncio de la marca de ropa Puma, donde es la modelo. En la imagen la vemos posando los icónicos zapatos Kali en color sauco. Sus fans aplaudieron este nuevo proyecto y apoyan que siga siendo embajadora. Así llegamos al final, su cariño y escuadros los espera en una próxima emisión de Estrenos y Estrellas por su Noticiero Benevisión. Bien amigos, y así concluye la presente emisión de su Noticiero Benevisión. Amigos, nuestra próxima cita será esta noche a las 11. Y recuerden, Noticiero Benevisión, Canal 4 reporta. Ustedes deciden. Gracias por acompañarnos. Gracias. Gracias.